¿Pero qué es lo que le pasa a este predicador tonto pastor que sigue enseñando que el Papa es la bestia? ¿Que sigue enseñando que la iglesia católica es la ramera del apocalipsis? ¿Que sigue enseñando que solo su iglesia es la verdadera? ¿Pero qué es lo que le pasa a ese tonto?